Pillo ACDF Hola a todos, el día de hoy voy a pintar un nuevo par de zapatillas Esta vez con Zafiro y Rubí de Steven Universe Estos son los materiales que voy a utilizar el día de hoy Son pinturas en su mayoría de la marca Gato Preto Los pinceles de siempre y este marcador Molotov para distintas superficies Y por supuesto, zapatillas En este caso son de otro modelo, sin cordones Y tienen este tipo de tela Así que vamos a empezar Lo primero que hago es dibujar sobre las zapatillas directamente Pero como siempre les digo Si a ustedes les cuesta todavía lo del dibujo Les da un poco de miedo Pueden utilizar alguna plantilla previa para marcarlo En el video anterior que les voy a dejar aquí arribita para que vean Les pregunté que otros personajes les gustaría que pintara Porque esa vez pinté a Dulce Princesa con Marceline Y una de las ideas que me gustó mucho fue pintar a Zafiro y Rubí Me encanta porque ellas al unirse forman a Garnet Así que los que conocen la serie y vean las zapatillas Van a entender el porqué son diseños diferentes Ahora comienzo a pintarlo Para su pelo tuve que mezclar los colores Porque no tenía un color así de clarito Así que mezclé blanco con este calipso Y quedó un color muy bonito Quise poner el video en tiempo real Para que vean que los trazos igual uno los tiene que hacer De forma delicada o con mucha paciencia Porque a veces cuando uno los pone como rápido En cámara rápida Da la sensación de que uno lo hace súper fácil Y en poco tiempo Para este proyecto me demoré creo dos tardes Casi dos días en hacerlo Tuve que... Sí, dos tardes porque yo aprovecho la luz del sol para grabar Así que el video quedó cortito Pero en realidad el proyecto igual fue súper largo Además que hice un pequeño cambio que van a ver más adelante Y bueno, ahora estoy utilizando este marcador de la marca Molotow Que lo pueden encontrar en la tienda Boycott Este es un marcador de acrílico que funciona en varias superficies Últimamente he encontrado muchas marcas que están empezando a hacer este mismo tipo de plumones Y quiero probarlos Así que espero en algún momento poder hacer un review O algún video como este probando De hecho hay un plumoncito que les voy a mostrar después Que es nuevo Y la vez pasada hice todo con pincel Como pueden ver ahora Pero el marcador es mucho más fácil Así que lo quise hacer con eso Lo único malo es que después hay que tener cuidado a la hora de barnizarlo Porque se puede correr un poco la pintura Hasta que el barniz se seca Y ahí queda fijo En cambio si lo hago todo con pincel esto no pasa Lo que sí, los bordecitos Sí los hice con pincel Porque el lápiz no llegaba a esos rincones Recuerden también que uno puede utilizar secador de pelo Para ir acelerando el proceso Aquí ya como pudieron ver pinté a rubí Y estoy haciendo las líneas Con cuidado Y ahora comienzo con el fondo Al principio pensaba dejar las zapatillas solamente así Pero la vi y encontré que estaba como pelada Así que quise pintar toda la zapatilla Lo único malo fue que Si bien al principio esta idea que están viendo ahora me gustó Puse que dijera Love Como el love Ah, 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 ah De la canción Después no me gustó mucho como quedó Siento que era muy tosco Así que lo pinté encima Y van a ver el resultado Ahí en un ratito más Mientras estoy pintando a zafiro Quise mezclar las tonalidades de ambas Que sería como colores fríos y cálidos Muy fríos y muy cálidos Y al principio me daba un poco de miedo Porque decía Pucha, va a ser muy invasivo para un color azul que le ponga rojo Pero la verdad es que me gustó bastante el resultado Y aproveché de ir mezclando los colores Y como al mezclarlo se pone morado Entonces aproveché eso Y la verdad es que dejé el miedo de lado nomás Y me atreví Y me gustó mucho, mucho como quedó Jugué también con las degradaciones Y por ejemplo la parte de atrás no hice ninguna degradación Son como colores marcados Pero acá, como pueden ver Estoy degradando De a poquito Esta es una de las partes que yo decía Hoy va a quedar extraño El rosado Mezclarlo ahí con el celeste Pero la verdad es que formó un color morado muy bonito Que a mí me gustó También hice estas líneas Que se usan mucho en los fondos de Steven Universe Y de hecho estaba viendo una referencia en ese momento Que tenía cuadritos Y me gusta mucho eso En la paleta de color de Steven Universe Así que quise simularlo un poco con este fondo Y para finalizar puse este barniz En toda la zapatilla Y este es el resultado final Espero que les haya gustado Yo estoy muy muy feliz Estas zapatillas de número 38 por si acaso Van a estar a la venta en mi tienda Lamentablemente todavía son solamente envíos a Chile A cualquier región de Chile Así que aún no pueden obtenerla las personas Que son de otro país Pero bueno Van a estar a la venta ahí Así que estén muy atentos a las redes sociales De mi tiendita Que se las voy a dejar acá abajo Espero que les haya gustado este video Si fue así pueden darle manito arriba Comenten acá abajo Que otras ideas para pintar zapatillas Les gustaría ver Compartan este video Me ayudaría un montón Y por supuesto No olviden suscribirse a mi canal Para saber cada vez que subo un nuevo video Que estén muy bien ¡Chau! La 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 Gracias por ver el video